¡Suscríbete al canal! Hicieron una copia exacta del mazo de estructura que podías conseguir del juego original Y también abriremos un par de sobrecitos de Fortnite número 27, la saga de paraíso El capítulo 3, la temporada 4, donde veremos si Black Adam sale Veremos que otros héroes van a salir en esta colección Pero antes que nada, antes que nada queremos agradecer a quienes nos escriben todas las semanas A quienes forman parte de esta familia de mercenarios llamado RDSCine Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por comentar siempre debajo de nuestros videos Y de compartir nuestros posteos en Instagram Ahora sí, vayámonos derechito al vicio porque esta semana tenemos un montón de cosillas de Yu-Gi-Oh! que compartir con ustedes Para empezar, queremos compartir este tipo de colección Este tipo de colección que salió acá en Argentina, en varios lugares del continente también Que de por sí son copias clónicas exactas, por así decirlo Son copias tal cual, calcadas de las originales Incluso la caja misma es igual, idéntica que la caja que veíamos en las tiendas oficiales ¿Pero de qué trata este Hero Strike Structure Deck? Bueno, es un deck de héroes, pero no son los héroes elementales que conocemos de toda la vida Son los héroes enmascarados, los Masked Heroes Vamos a ver esta combinación oscura, blanca Y junto con tres cartas mucho más copadas también Pero, 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 también tendremos a los favoritos de siempre Tendremos acá al héroe espacial Neos y tendremos otros más Pero, pero bueno, vayámonos A ver, vamos a ver qué tipo de cartas podés conseguir en Estero Structure Que este, obviamente, cuesta mucho, mucho, mucho menos que el Structure original Así que, varios podían comprar tres de estos Y jugar en los diferentes torneitos no oficiales Que se podían hacer en todos los locales donde vendían cartas Yuya Para empezar, a ver qué nos dice la descripción ¿Quién va a salvar el día? Te dice, claro que sí Claro que los héroes lo van a hacer Estos heroicos monstruos castigados por su rudesca oposición en la Academia de Duelos por años Esta estructura, esta estructura contiene una liga de héroes elementales Incluyendo los nuevos héroes, a ver, elementales, Shadow Mist Y muchos más poderosos y nuevos y misteriosos Masked Heroes Monsters Incluyendo al Masked Hero Dark Law Que sería como la ley oscura Una especie de Batman, por así decirlo ¿Tendrás lo que hace falta para defender a los inocentes de las fuerzas del mal? Claro que sí ¿Y qué otras cositas venían con el más original? Bueno, el más original venía, a ver Venía con 40 cartas comunes Una carta ultra rara 4 super cartas raras Tenemos un libro de reglas Un Deluxe Game Mat Que es como un campito de juego Y la guía de duelos para ayudar a salvarte el día Con tips para salvarte el día Bastante copado Y... Algo que queríamos comentar Es que estuvimos viendo en canales de varios colegas Del norte del país De Argentina De Empanada de Alandia Que te digo Hemos encontrado Hemos visto que Habían varias colecciones Impresas en Argentina Que también eran de este tipo de formatos Clónicas totalmente igual Al diseño Que las cartas originales Pero con mazos completos Por ejemplo Tenían una caja de un mazo de Blue Ice Una caja de héroes elementales Una caja de Light Swarms Todos al menor precio posible Así que... ¡Ah! Ojalá no llegaran ese tipo de cajas Acá al centro del país Pero en el norte Hay varios Varios genios Como los otros Piratescos Que los están haciendo Así que aprovechenlos Porque tienen Las jugadas completas Para los que quieren jugar No para los que quieren coleccionar Y después revender Sino para los que quieren jugar Así con amigos Este tipo de mazos Es ideal Vamos a abrirlos Encima Estos lo que tienen Es que A diferencia de las versiones chinas Que nos encontramos normalmente Estas tienen Las... ¡Uy! Las reglas Y los efectos En inglés Completamente bien No con la traducción Que a veces hacen Con el Google Traductor Vamos a abrirlo Y vemos que Está selladito El masito Esto está bastante copado Por dentro no hay nada más Es un buen material de cartón A veces hay diferentes tipos de cartón Y tenemos el maso acá Selladín Y tenemos acá El Playmat El campo de juego Entonces no te vienen las reglas No te vienen así Los tips Pero Te viene impreso Tal cual como vemos En la caja original Un campito Para que puedas jugar Un campito Que te digo Está muy copado Tiene acá Impreso a Los diferentes héroes Que te puedes encontrar En este mazo Los ya conocidos Estos dos Este de Tureno Era raro en su momento Neos Bueno Más o menos Y los tres nuevos Que están bárbaros El Heroic Strike Vamos a poner esto acá Y vamos a Abrir El sobreciño Sobreciño Que está acá Pegadinho Vamos a ver Uy Acabamos de escuchar Unos cuervos de fondo Unos cuervos de fondo Vamos a poner la caja Para que no se vuele por el viento Si escuchan algo raro de fondo Son o cuervos de la noche O es el ventilador Que también Te digo En la ciudad Está que arde Está que arde El clima de la ciudad Che Voy a tener que romperlo Porque No quiere salir No quiere salir De su Plástico protector Ya no es coleccionable Dirían algunos Pero bueno Bueno Vamos a ver que La calidad de impresión No es tan potente La calidad de la tinta No es muy fuerte Pero Es tal cual Como veríamos En la original El Contras Hero Chaos Es una carta de fusión Tipo guerrero Que se hace Con dos Market Heroes Monsters A ver su efecto Necesita ser fusionado Y no puede ser Especial convocado Por otros medios Esta carta Es de atributo luz También Porque es de oscuridad Una vez por turno Durante el turno De cada jugador Vos podés cambiar Una carta boca arriba En el campo Negar el efecto De ese blanco Hasta el final del turno Bastante bien Pero tenés que targetear Tenés que targetear Al blanco Al cual vos querés Negarle el efecto Así que Hay muchas cartas Que te permiten Negar las cartas Los efectos de blanco A ver Tenemos a Honesto Este especie de Jesús Que encontramos En las cartas De Yuyo En esa época Bastante copado Tenemos el Pot of Duality Tenemos la vasija De la dualidad Que era una de las cartas Que vendría a ser Como los reemplazos Que tenías Para el Pot of Gret Elemental Hero Necrojet La Necro Sombra Me gustaba bastante Con nivel 5 Esta carta es nueva De este masito Me parece O venía en los posters anteriores Es el Mask Char Blanquea un monstruo héroe Y cambialo Quick play Spielcar En tu cementerio Y adherirlos a tu mano O sea podés agarrar Una carta rápida Change Y una carta de héroe De tu cementerio A tu mano Para poder invocar Un Masked Hero A ver que más tenemos Tenemos al Masked Hero Koga Que es de tipo luz Lo tenemos ahí Con 2500 puntos de ataque Y 1800 de defensa Junto con The Warrior Returning Alive El héroe que regresa a la vida Era una carta clásica Necesaria Para aquellos mazos Que utilizaban cartas De tipo guerreros Seguido por El Elemental Hero Pullman Cuyo efecto Además de tener 800 puntos de ataque Que era un poco débil Te permitía poder agarrar Dos cartas Apenas lo invocabas Bastante bien Para acelerar Un poquito el mazo Y acá lo tenemos El Masked Change La carta rápida De hechizo Que a ver Blanquea un monstruo héroe Que vos controles Enviarlo al cementerio Y también Después de esto A ver En el Esta carta Deja El campo Por el efecto Especial Convoca un Masked Hero Monster De tu extra deck Con el mismo atributo Que el original Es decir Por ejemplo Si yo juego acá Un Bullman Que es tipo agua De atributo agua Y juego rápido Masked Change Esta se va al cementerio Inmediatamente Mientras que tributo esta Para invocar a un Masked Hero De tipo Va De atributo agua Bastante copado Después tenemos Al Elemental Hero Shadow Mate Que venía a estrenarse En este masito Es un tipo guerrero Con 1000 puntos de ataque 1500 Bastante cool Seguido por El Hero Blast Que este si era Una de las clásicas Que había varios hechizos Y varias trampas Que tenían imágenes De los héroes elementales Más clásicos Tenemos a Elemental Hero Blade Age O el filósofo El filósofo Tenemos a El Hero Signal También Bastante copado Esta trampa Para A ver Cuando un monstruo Que vos controlés Es destruido por batalla Inmediato En el cementerio Especial Convoca un nivel 4 menos Elemental Hero De tu mano O deck Esta estaba bastante buena Para su época Después tenemos Al Elemental Hero Neos Alius Que podía tomar El nombre De Elemental Hero Neos Y era una carta Tipo Gemini Para poder activar Su efecto Si o si Tenías que invocarlo De nuevo Después tenemos Un Hero Lives Que está bastante cool Me gustaban mucho Las cartas Antiguas Que por ahí No tenían efectos Que eran para Específicamente Una jugada Pero vos te dabas cuenta Que eran Que tenían efectos Que servían para Los guerreros Para ciertos tipos De monstruos Más que nada Después tenemos Al Kuribo Alado Clásicaso De Juvio GX El Masked Hero David Wind Bastante copado Viento divino Con 2700 puntos De ataque Ah y acá empezamos A tener las letras Las diferentes letras Acá tenemos por ejemplo La R De la justicia rigurosa Podemos decir O sería Correctosa Mejor dicho En español Donde cada una De las letras Formaba la palabra Héroe O Hero En inglés Después tenemos El Elemental Hero Great Tornado De tipo viento Este me copa un montón Este si o si Necesita un monstruo Elemental Hero Para fusionarse Más un monstruo De tipo viento De cualquier De cualquier jugada Después tenemos Al Elemental Hero Baltic Que estaba bastante copado Tipo trueno Cuando esta carta Inflinge daño de batalla A tu oponente Vos podes blanquear A uno de los monstruos Esvanecidos Elemental Heroes Y especial convocar Ese blanco Bastante cool Te servía para salvarte Las papas De uno de tus monstruos Que se había perdido Después tenemos Al Masked Hero Dark Cloud Que es exactamente El monstruo Insignia De este mazo Con 2400 puntos de ataque Y 1800 de defensa Me copa bastante Vamos por la siguiente Que es el Form Change Otra carta de cambio Utilizada por los Héroes enmascarados Me gusta mucho El diseño de Las cartas Son muy 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 De superhéroes Tenemos al Botón Strap Hole Vieron que Después salió Una jugada completa De monstruos Trap Hole Que eran todas Trapitos Arre Y después tenemos Refuerzos A la Armada Que también era necesario Para un deck De tipo guerreros Battle War Holding Este Este déjame ver Es una carta Para monstruos Tipo guerreros Pero Pero está Bastante buena Vamos por La siguiente Que es Ah Estos me encantaban Estos Habían salido En el manga De Juvio GX Como en los monstruos Héroes Elementales Originales Tenemos al Elemental Hero Heat Está muy copado A ver si tenemos A la hermana A ver Tenemos a Hero Mask Elemental Hero Ocean Me encantaba Este Estaba genial A ver Uy Hay alguien detrás Hay otra carta detrás Tenemos Mask Change Número 2 Otro cambio De máscaras Para nuestros Masked Heroes Card Trooper Card Trooper Que también Era una carta Que se recontra Utilizaba En esa época Me encantaba Totalmente En la serie Juvio GX Se llegó a utilizar En un solo capítulo Por parte de Jaiden A ver Que más Parallel World Fusion Esta carta A ver Podés fusionar Podés fusionar Un monstruo Hero Tipo Fusión Valga la redundancia Pero mezcla Tus monstruos Desvanecidos Con materiales Para esta fusión De tu deck O sea Podés invocar Un monstruo De fusión Pero tenés que Desvanecer Si o si Los monstruos Materiales Desde el deck Está más o menos Bueno Y después Con el efecto Del otro Lo volvés a traer Está bueno Está bueno eso Después tenemos Elemental Hero Will Herr Corazón salvaje Corazón de melón Tenemos la O De héroe Oversoul Que sería como Su arma Más sobrecargada O sobrearma Almas Después tenemos Al Summoner Monk Que también se jugaba Bastante Miracle Fusion Otra carta de fusion Hasta ahora El mazo Está completísimo Tenemos a El homúnculos Al Chemi Bing Tipo planta Dice Una vez por turno Podés cambiar El atributo De esta carta Te sirve Para las fusiones De los Market Heroes Claro que sí Tenemos la H De corazón Jitoso Corazón caliente Sería en realidad Al Elemental Hero Neos Me encanta esta carta Nosotros conseguimos Una versión china Pero está bastante copado De esta carta Es muy copado Este es como El mago oscuro De Shaden Es como El mago oscuro De GX Después tenemos La polimerización Con la imagen Ahí La versión estadounidense El clásicaso De Elemental Hero Avian Ahí al lado Tenemos la E De Emergencia Ya tenemos Completa la palabra Hero Elemental Hero Goodsman Este me encantaba También Estos Elementales Que estuvimos viendo En el mazo Salían En un bóster Japonés Aparte O sea Estaba buenísimo Después tenemos El Compulsori Evacuation Device Una trampa Muy copada Para regresar A la mano Un monstruo Del campo Tenemos a Neospatian Gran Mole El topito El topito De los Neospatiales Y Call of the Haunted Bastante cool Bastante copado Y bastante completísimo El mazo Entonces Lo que si No conseguimos A la Hit Lady Que estaba bárbara Y no conseguimos Un par de cartillas Que hubiesen estado Buenísimos Pero tenemos varios El Hero Hit Lady Es lo más Pero bueno Me gusta mucho Me gusta mucho Los nuevos Market Heroes Estas fusiones Copadas De los héroes Que también tenemos Algunas cartas Para poder cambiar Los elementos Tenemos al Necro Shade Tenemos al Honesto Y la carta insignia Del mazo Que es este El Contras Hero Que puede ser Tanto luz Como oscuridad Bueno entonces Como vieron La calidad de la impresión Es un poco baja La calidad de las cartas Están finitas Están buenas Son flexibles Y se pueden utilizar Sin ningún problema Y el diseño Es exactamente El mismo De las cartas originales No hicieron No hicieron Un rediseño No hicieron Otra versión Ni intercambiaron Las palabras Por otras diferentes Con el traductor Así que Es una buena opción Para empezar A jugar Tu video Si te lo encontrás En alguna tienda A un buen precio No dejes tampoco Que te lo vendan A más de 1500 pesos Porque es una locura Ahora vamos a abrir Entonces los sobrecitos De Fortnite Número 27 Pero comentanos De abajo del video Que te pareció Este mazo Si ya has abierto Algunos de los Otros mazos De estas colecciones Que se encuentran Ahora en todo el país Y cual Te gustaría ver Vamos a ver Entonces Si nos sale El pelado El pelado Más poderoso De DC Comics Que ahora Te digo Más que nunca Va a tener Un universo enorme Gracias al director James Gunn Vamos a ver Que en este sobrecito Tenemos 5 cartulis Y la primera Que nos encontramos Es El pico Greasy Gooper Es un pico Ahí Medio como una mole Medio destructora Medio slime Con 865 puntos De tecnología Y de ataque Bastante copado Y pegajoso Seguido de la Acá tenemos nuevamente A la Macy Además A la furra Con orejitas de gatitos Con 945 puntos De tecnología Y 810 De ataque Me gusta bastante Su estilo Seguido por La Pepper Torn La Pepper Torn Tipo tijera Lo tenemos acá Con un gorrito Y una camiselle Con 945 puntos De tecnología Y 900 de ataque Bien pelirroja Bien copada Seguido por El pico Electrostatic Impactor El impactador Electrostático Sería Con 870 puntos De ataque Y 825 De tecnología No está mal Pero tampoco Tan tan copado Seguido por El pico De Nothing's Gift El regalo De la nada Con 950 puntos De ataque Es la carta 4643 De esta colección Entonces De este sobreseño Podemos decir Que las mejores cartas Son los dos personajes Los dos protagonistas Las Pepper Torn Y la Macy Por ahora Vamos por el siguiente Vamos a ver si No nos salen repetidas Vamos a ver si sale alguna nueva Vamos a ver si Vamos a conseguir Al poderoso Black Adam Claro que si 5 cartulis Y la primera Que nos encontramos Es El pico Las garras de adamantio De X-23 Como ustedes sabrán X-23 Es un clon Es un clon femenino De Wolverine Que tiene sus poderes Sus garras Pero solamente Tienen dos Dos para poder Atravesar chorizos Y cocinarlos En el asado Con 940 puntos De ataque Y 805 De tecnología Está bastante copado Seguido de Este me encanta El pico Chainsaw Han El pico Motosierra La mano motosierra De nuestro amigo Que se encuentra En Devil Ed Va en Devil Dead O Evil Dead Si Dead Evil Bueno Como se llame La película de culto clásica De terror Y comedia negra Con 825 puntos de ataque 925 de resistencia Y muchos dirán Que esa película No es de comedia Pero si Te da mucha gracia Y después tuvo su serie Secuela Y sus videojuegos De playstations Así que es una saga Muy copado La Evil Dead Seguido por El Endgame Un jueguito Para jugar Hasta el final Con 900 puntos De tecnología No Es un jueguito Mortal Es un jueguito Destructor Seguido por Lo tenemos Al Fairless Fluxer Ahí lo tenemos A John C Sin miedo Con 910 puntos De tecnología Y 820 De ataque Me gustan mucho Los colores que tiene Y por último En este sobreseño Nos sale nuevamente A Nia Nia Tipo puño ¿Y por qué digo esto? Tiene 935 puntos De tecnología Es una carta muy poderosa Muy copada Pero 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 Ya es la segunda vez Que me salen estas Dos cartas juntillas Ya es como La tercera carta Que tenemos de Nia Así que Esta ronda Esta ronda No tuvimos tanta buena suerte Aunque me gusta bastante El Endgame Y el Pico Chenzou Han Pero 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 bueno Vamos a seguir continuando Que en los siguientes videos Para ver Si nos sale El Black Adam Los serios más poderosos De esta saga Y las cartas más geniales De la colección Número 27 De Fortnite Muchas gracias A nuestros amigos De Flash Gondor Que puedes encontrarlos Con todo su material En flashkiosco.com.ar Muchas gracias A nuestros amigos De siempre Del túnel del cómic Y a quienes siempre Nos escriben Y forman parte De este canal Ahora si Nos vamos Nos vemos Esperamos que esto Esté entretenido Divertido Y que siempre Estés listo Para irte Derechito al vicio Derechito al vicio